Hola a todos y bienvenidos de nuevo a False Friends El false friend del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina y es Esto no está bien Estáis pensando en castellano, en catalán que decimos Me gusta mucho la ensaymada ¿Quieres probar un poco? Me agrada muy la ensaymada ¿Vas probar un poco? Pues en inglés Proof no es lo mismo ya que proof significa poder demostrar algo Por ejemplo, Bárcenas y Rato will have to prove their innocence in court Bárcenas y Rato tendrán que demostrar su inocencia en los juzgados En fin, eso es lo que significa proof. En este caso, para decir ¿Quieres probar un poco de ensaymada? Hay que decir ¿Do you want to taste? o to try some Repito ¿Do you want to taste? o to try some pero no es ¿Do you want to prove some? No os preocupéis Cada miércoles más y mejor aquí, en elblogdemanda.com o to try some o to try some